Febrero con todo en Autonativa, dos nuevos clientes felices, felicitaciones, Claudio Ramírez del barrio Bañado Norte, Corrientes, Flavia Acevedo del barrio Belgrano Corrientes. Hola, soy Flavia Acevedo, estoy retirando mi auto cero kilómetro, gracias Autonativa, que no es un plan de ahorro y bueno que cumplieron cuotas fijas y empecé, gracias Autonativa. Que retiran sus Renault nuevos Sanderos en cero kilómetro, vos que estás esperando, Autonativa, con cuotas fijas y empecé, no somos un plan de ahorro, dos unidades más que hacen felices, a dos familias, ya va y arma una financiación con cuotas fijas y empecé, tres, siete, seis, cuatro, treinta y siete, cuarenta, cuarenta, automativa, automativa, más de diez años de trayectoria en el mercado, Autonativa. Autonativa.